Noticias relacionadas Brutal Pelea de Soldados en Magaluf Le corta el cuello a su mejor amiga en una noche de fiesta 2 de la madrugada horas Playa de Palma de Mallorca Concierto de los 40 principales María, nombre ficticio para preservar su intimidad de 14 años Y una amiga, de similar edad, emprenden el camino de regreso a casa tras el fin del evento Pero antes de abandonar el recinto, se encuentran con un grupo de unos 20 jóvenes Algunos de ellos de origen magrebí, que empiezan a amedrentarlas La cosa va a más A María la intentan retener en dos ocasiones con el fin de agredirla sexualmente La tocan, le agarran el pelo Y le sueltan frases como Cariño, no te acuerdas de mí, ven La joven, con ayuda de su amiga, logra azafarse de ellos y huir María, nerviosa, en estado de shock, llama a su hermano M, de 16 años, para contarle lo sucedido El joven llega hasta el lugar y se dirige al líder del grupo, de origen marroquí, para defender a su hermana y pedirle explicaciones M.N.O. puede hacer nada El grupo empieza a rodearle y le propina una brutal paliza Le asestan varios puñetazos, sobre todo en el rostro, que prácticamente le destrozan la mandíbula Intenta huir, pero en un callejón, a 400 metros de su casa, lo vuelven a atrapar y finalmente le roban todo lo que lleva encima Así describe lo que ocurrió la pasada madrugada del sábado, casi con la voz quebrada La madre de los dos víctimas, en conversación con el español Prefiere no revelar su nombre, ni el de sus hijos, oriundos de Palma de Mallorca, para protegerlos Según cuenta, apenas han salido de casa desde que su hijo salió del hospital con dos fracturas en la mandíbula Tienen miedo Ese mismo día, denunciaron los hechos y ahora la Policía Nacional investiga la brutal agresión al menor de 16 años Perseguidos por la banda Por el momento, los agresores identificados son 6 o 7 chicos que participaron de manera más activa en la paliza Los agentes han podido identificarlos en parte gracias a un vídeo que grabó uno de los testigos aquella noche Y al que ha tenido acceso este periódico En las próximas horas, estos agresores podrían ser detenidos Según informa Última Hora, la noche, sin duda, se antojó en la peor pesadilla para esta familia mallorquina En las imágenes del vídeo, que pueden observar en este artículo, puede verse como M Huye corriendo, casi sin fuerzas, detrás, su hermana y su amiga le siguen Y a continuación, toda una multitud en la que se entremezclan asistentes y los agresores Que persiguen a los tres menores En ese instante, la banda ya había abusado de la joven de 14 años y había propinado la paliza a su hermano Todo empieza a la salida del recinto en el que se celebra el concierto En un primer momento, según cuenta la madre, una vez que la banda intenta raptar a su hija y agredirla sexualmente Es ella misma, con ayuda de su amiga, la que logra huir Mi hija es una niña fuerte, así que con patadas y golpes pudo huir Eso sí, de nada sirvió que gritarán Nadie les ayudó, crítica la progenitora Acto seguido, es cuando María llama a su hermano M Ya resguardada en un lugar donde había dos parejas Esa noche, el grupo de magrebíes ya había protagonizado hasta tres incidentes en el concierto Según informó la seguridad del recinto a la familia de los menores, tras el aviso de su hermana M Se presenta en ese momento allí en compañía de unos amigos para ayudar a su hermana Buscan al grupo que ha intentado agredirla y es M ¿Quién pregunta directamente al líder del grupo en compañía de sus amigos y su hermana? ¿Tú cuántos años tienes? le dice El agresor responde, yo, 18 Después le reprocha, ¿no te da vergüenza intentar abusar de una niña de 14 años? Lo atraparon en el callejón El líder del grupo le contesta, qué bonita esa medalla que llevas Y acto seguido le da el primer puñetazo Así hasta seis que le van propinando diferentes miembros del grupo, que le atacan por todos lados No se defiende, tampoco le dan opción Al advertir tal situación, el amigo de M, que ya presentaba la mandíbula y ha destrozado atrás lo que tendrá que ser operado en los próximos días Le dice que deben emprender la huida Y así lo hacen, el amigo de M se esconde detrás de una hamaca, y el agredido huye con su hermana y la amiga En ese momento, un testigo graba la escena Mi hijo salió corriendo, las piernas no le respondían y le cogieron en un callejón Mi hija y su amiga pararon en la mitad del camino, relata la madre En esa calle estrecha, a 400 metros de su casa, en Ses Fontanelles, la banda atrapa de nuevo al joven Y, bajo amenazas de muerte, le roban todo lo que lleva encima Un reloj, una medalla, el móvil y el dinero que llevaba en metálico Si bien, cuando todo parecía ir a peor, es uno de los integrantes del grupo quien pide a los agresores que dejen a M En ese momento, es ese chico quien ayuda al menor, en estado de shock, y le lleva hasta donde está su hermana Yo solo puedo estar agradecida porque hiciese eso, le dimos las gracias por salvarle la vida Esto podía haber acabado mucho peor, dice la progenitora Punto El joven incluso le devolvió algunas pertenencias Aún así, esta madre pide justicia, que todos los que agredieron a su hijo lo paguen Vecho a ver Gracias.